...interior de los centros penitenciarios. Creo que esos objetivos se están cumpliendo. Hemos bajado los niveles, seguramente la próxima semana vamos a informar, vamos a dar un informe de toda la gestión y todos los resultados que hemos tenido. De manera preliminar, decirles que gracias a estas acciones se han bajado los niveles de violencia al interior de los centros penitenciarios respecto a la gestión pasada. Ha subido la población, hay más asesinamiento, hay más sobrepoblación, pero al contrario, es de que haya más conflictos en el interior de los centros penitenciarios. Este tipo de medidas que hemos asumido de prevención, de alguna manera han permitido controlar de mejor manera el interior de los centros penitenciarios. La incursión de las universidades públicas, privadas al interior de los centros también es otro factor, pero parte del trabajo de seguridad que tenemos es de generar para que estas instituciones de afuera que ingresan al interior de los centros penitenciarios, las familias por estas fiestas de Navidad y de fin de año que ingresan al interior de los centros también van a estar garantizadas en su seguridad. Eso es lo que corresponde a la administración penitenciaria, pero no solamente se van a hacer este tipo de requisas antes de Navidad, posterior y después, porque está todo casado, Navidad, Año Nuevo, pronto Carnaval, y esas son las fechas que algunos privados de libertad aprovechan justamente para generar algunos conflictos al interior del centro penitenciario. Cada vez es menos lo que se saca de las requisas, porque es cada vez más conciencia de los privados de libertad de sacar estos aparatos.